¿Qué pedo a todos mis argentinos que me están viendo de nuevo? Bienvenidos a mi canal Yo sé que estuve de vacaciones por un chingo de tiempo, perdónenme Los extrañé demasiado Pero la verdad es que me la pasé con madre Acabo de regresar de Las Vegas Si no han visto los videos que acabo de subir ayer, vayan a verlos Pero sí, antes de que empecemos este video Déjame darle un shoutout a la persona que me sugirió esto Fue a la madre, no, 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 no mames No, ya valió, wey Ok, el que no haya sido, demasiadas gracias por comentar mis videos, te amo Y pues, miren, la verdad no me acuerdo si ya he hecho una reacción de Nati Pero se me hace que ya esta va a ser la primera vez, porque no me acuerdo Así que, antes de que empecemos, si no saben cómo sugerir videos Aquí me pueden mandar un DM por Instagram o dejen un comentario Y si lo veo, pues hago el video Pero sí, este, demasiadas gracias por ver mi canal Y vamos a empezar Bizarra Nati Uh, es vulgar Mira de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate Mira mi truco, bicar, fue no te mate Cocino tu cococo, aquí tomate Comí Yo generos, debaté Manda mensaje Dice que dice Pero después no Hace ni Cuando me escribe Suena valiente Pero de frente Lo dice ni Manda mensaje Dice que dice Pero después No Hace ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal Uh, ok, ok, me gusta como está usando esas palabras avanzadas Sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal Ay, güey, no mames, nunca he estado con un animal No les voy a mentir, se me antoja una Pero, pues lo que me mande de osito al chile Si me quieren mandar una santita, pues que me la mande Y si me manda el diablo, pues, fuck it Fuck it ¿Mi cúcu? ¿Mi cúcu? ¿Mi cúcu? Eh, una de sus palabras O sea, no una de ellas, pero de que Unas palabras suyas de los argentinos Como que no lo entiendo, entonces Eh, les dejo saber Cuando no entienda A ver si me pueden ayudar A aprender slime A aprender slime Eyyy Es un rap ¿Qué chingados se está diciendo? ¿Qué chingados se está diciendo? Esto es como un freestyle, ¿no? Porque si es una canción ¿Qué chingados tiene que ver? Dos gallinas comiéndose una cucaracha con Con sus panties Bajándose Yo también el chile Con piña Eh, se me hace que es un freestyle Entonces se la paso Oh, me gustó eso, güey ¿Qué chingados se me amó? Todos estos idiotos Me la mastic Oh, se me amó Con esa parte Al final Sí, no, el chile sí se me amó Al final Eh, miren Si fue un freestyle Al chile les voy a dar Le voy a dar una Un mil de diez Un one thousand out of ten Pero si fue de que una canción así Que ya tenía escrita Eh No sé, voy al chile Un ocho Le doy un ocho Déjenme saber Por favor No quiero volver a ver Otro Nati Pelusi Peluso Overio Otro video Si no este Si no me dejan saber A ver si Si fue freestyle O si fue una canción Pero bueno Mis argentinos Los amo demasiado Me voy a ir a cenar Un pollito Eh Porque tengo un chingo de hambre Pero sí Eh Ya saben Si quieren sugerir algo En este En este canal Mándenme un mensaje Por Instagram O dejen un comentario Y Recenle a Diosito Que lo vea Porque pues Un chingo de ustedes Comentan Entonces Los amo Pero Sí Así es como lo pueden hacer Y Ya saben En Bueno Si no saben Tengo un Un segundo canal Donde voy a estar subiendo videos De Ideas que se me ocurran O Mis viajes A los que he ido Estoy todavía en el proceso De editar los videos Entonces Ya cuando termine Los voy a subir ahí Si están interesados Y bueno pues Ya Va a ser el final del video Los amo demasiado I love y'all so much For those of y'all That don't speak Spanish I love you baby See y'all later Donde voy a ir Donde voy a subir ahí Gracias.